En su reciente ranking de junio del 2023, en el que se evalúa mediante 11 aspectos del desempeño de los 32 gobernadores de México a través de encuestas telefónicas a sus gobernados, la revista Campaigns and Elation ha posicionado al gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro Quintero en el primer sitio como el mandatario que más combate a la pobreza, por arriba de estados como Jalisco y Nuevo León, que están en el lugar 19 y 14, respectivamente. Respecto a las finanzas, se posiciona en el séptimo lugar por debajo del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que está en primer lugar en Finanzas Sanas, y muy por arriba del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que se encuentra en la posición 21. Con 64% de aprobación, los nayaritas encuestados posicionaron a Navarro Quintero en el noveno lugar con mayor capacidad de gestión, eso solo por debajo de los gobernadores de Nuevo León y Baja California, y muy por arriba de Jalisco, que está en el lugar 21. Nayarit es décimo en la creación de empleos, lista que encabeza el estado de Nuevo León con un 69%, por debajo de los mandatarios de Sonora, Querétaro y Baja California Sur, y por arriba de Jalisco, que está en el lugar 24. Referente al desempeño de Navarro Quintero en esos casi dos años de administración, se ubicó en la posición 12, rubro que lidera a Yucatán, Nuevo León y Baja California, por arriba del estado de Jalisco, que se ubica en la posición 10. Navarro Quintero es el décimo tercer mandatario más popular de entre los 32, con una aprobación del 53%, ranking que lidera al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y está por arriba de Enrique Alfaro, que es el décimo séptimo. Hablando de temas primordiales como lo es la seguridad, el mandatario es el número 17, con un 43% de aprobación por parte de los ciudadanos en su estrategia, solo un punto por arriba del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Solo el 57% de los nayaritas encuestados aprueba su gestión en su materia de salud, ubicándose en el lugar 15, siendo el impulsor del cambio del sistema de salud al IMSS-Bienestar, estando por debajo de estados como Baja California, que encabeza la lista, y el vecino estado de Jalisco, que tiene dos puntos más de aprobación. En contraste, se posiciona en el lugar décimo tercero, considerado el mandatario más corrupto o menos honesto, derivado de las encuestas negativas a la pregunta qué tan honesto o qué tan corrupto considera su gobernador, lista que encabeza el gobernador de Zacatecas, David Monreal. Durante lo que va al mandato de Navarro Quintero, solamente el 51% de los nayaritas dijo ser feliz viviendo en el estado, al ubicarse en la posición 23 del ranking, estando dentro del top 10 de los estados más infelices. Por último, solo el 33% de los ciudadanos consultados del estado, dijeron que su gobernante era honesto, estando en el lugar 20 de 32 gobernantes, solo por debajo del top 10 de los considerados menos honestos.